¡Hola amigos! Hoy os voy a enseñar los instrumentos musicales de cuerda. ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia tienen distintas cuerdas. Al tocarlas suenan notas musicales diferentes. ¿Quieres conocer algunos instrumentos de cuerda? ¡Vamos allá! La guitarra es un instrumento de seis cuerdas. Se utiliza mucho en la música flamenca. Este es su sonido. La guitarra eléctrica se utiliza mucho en la música rock. ¡Escucha su sonido! ¡Guau! ¡Me encanta cómo suena! El violín tiene cuatro cuerdas. Se coloca en la barbilla y se toca frotando las cuerdas con el arco. ¿Has escuchado su sonido? Es muy tranquilo y agradable. El violonchelo es un instrumento de la familia del violín y también se toca con el arco. ¿Quieres escucharlo? ¡Qué sonido tan bonito! El ukelele es una guitarra pequeña con cuatro cuerdas. En Hawái se toca para acompañar al baile de hula. ¿Sabes cuál es su sonido? El arco tiene hasta 39 cuerdas que suenan pulsándolas con los dedos. ¡Silencio! ¡Shh! Vamos a escuchar cómo suena. El piano es una excepción. En su interior tiene 230 cuerdas que se golpean con unos martillos al bajar las teclas, por lo que se dice que es un instrumento de cuerda percutida. ¡Guau! ¡Quiero aprender a tocar así el piano! Repasemos los instrumentos de cuerda que hemos aprendido. Guitarra, guitarra eléctrica, violín, violonchelo, ukelele, arpa, piano. ¡Genial! Hola amigos, hoy te voy a enseñar los instrumentos musicales de viento. ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia necesitan aire para sonar. Hay dos tipos, los que están construidos de madera y los que están construidos de metal. Ahora te enseñaré cuáles son. La flauta travesera es un instrumento que puede estar hecho de oro o plata. Antiguamente se construía con madera por lo que pertenece a la familia de viento madera. Este es su sonido. El clarinete es un instrumento de viento madera. ¿Sabías que se utiliza mucho en la música jazz? ¡Guau! ¡Me encanta cómo suena! La trompeta es el instrumento más pequeño de viento metal. Antiguamente se utilizaba para avisar de la entrada de los reyes al palacio. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí está su sonido! El saxofón es un instrumento de viento madera. Se utiliza en el jazz por su sonido relajado. ¡Shh! Escucha su sonido. ¡Quiero aprender a tocar el saxofón y convertirme en una estrella del jazz! El trombón es un instrumento de viento metal. Para cambiar de nota tiene una vara que se mueve hacia delante y hacia atrás. ¡Suena genial! La tuba es el instrumento más grande de viento metal y por eso es el más grave. ¡Silencio! ¡Shh! Vamos a escuchar cómo suena. ¡Eso ha sonado muy bien! Repasemos los instrumentos que hemos aprendido. ¡Flauta travesera! ¡Clarinete! ¡Trompeta! ¡Saxofón! ¡Trombón! ¡Tuba! ¡Genial! ¡Hola amigos! Hoy te voy a enseñar los instrumentos musicales de percusión. ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia suenan cuando los golpeas entre sí, con las manos o las baquetas. Son muy distintos y vienen de países muy diferentes. ¿Quieres conocer algunos instrumentos de percusión? ¡Comencemos! La batería es un instrumento formado por la caja, el bombo y los platos. Se utiliza mucho en la música rock. ¡Vamos a escuchar su sonido! ¡Eso ha sido genial! ¡Menudo ritmo! El tambor es un instrumento con un parche que se golpea para hacer diferentes ritmos. El tambor viene de las tribus africanas. ¡Escucha su sonido! ¡Guau! ¡Me encanta como suena! El xilófono es un instrumento con láminas. Si las golpeas suenan notas diferentes. ¿Has escuchado su sonido? Es muy tranquilo y agradable. Los platillos son dos círculos de metal plano que suenan al golpear uno contra otro. ¡Shh! ¡Ahora escucharemos su sonido! ¡Bravo! Las maracas suelen tocarse de dos en dos. Se utilizan en la música con ritmos latinos. Este instrumento nació entre Venezuela y Colombia. ¡Maracas en acción! ¡Ja ja! ¡Suenan genial! ¡Triángulo! Este instrumento se llama así por su forma. Para que suene bien tienes que cogerlo solo con dos dedos. ¡Escucha su sonido! Repasemos los instrumentos que hemos aprendido. ¡Batería! ¡Tambor! Silófono Platillos Maracas Triángulo ¡Genial! ¿Te ha gustado este vídeo sobre los instrumentos musicales? Suscríbete haciendo clic en la foca. Y si quieres seguir viendo más vídeos, haz clic en los recuadros. ¿Qué? ¡Gracias por ver el vídeo de las revist suns products! Si Se En Si